¡Vayek! ¡La fortuna no sonríe! Creía que tardaríamos años en volver a verte. Saludos, Menejet. ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos. Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada. Lo había olvidado. Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar. Perdóname. Por tu ropa veo que te han ascendido. ¡Ah! ¡Sí! El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha. Y mi rango no es lo único que ha cambiado. Tienes que ver el templo. Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro. Cuando tú lo desees. ¿Listo para ver el precioso templo? Tú primero, Menejet. O debería decir, siervo de la diosa. Eres como de la familia. Llámame Menejet. La última vez que vine, este lugar era una ruina. YAMU acoge muchas ceremonias en las que mostramos nuestra forma de vida rural. Y atraen a visitantes con más dinero que sesera. Ah, una buena descripción de los alejandrinos. ¿Y eso cómo le encaja a tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo. No, 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 no. Vencido por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kefts. Tío Vajek, tío Vajek. Hola, tío. Joyas de mi vida. ¿Por qué no estáis con vuestra madre? ¡Levántame, tío Vajek! No tenéis por qué atacar a un hombre por la espalda. Sois cuatro contra uno. Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja contra un enemigo peligroso. Sí, sí, sí. Y yo soy muy peligroso. ¡Escondeos porque el merodeador os busca! ¡Escondeos porque el merodeador os busca! ¡Escondeo! ¡Escondeos porque el merodeador os busca! ¡Escondeos porque la gente no está en el sentido! ¡Escondeos porque el merodeador os busca! Me has encontrado. Te toca. Sal de ahí, Naila. Entorpeces el paso a los sacerdotes. Sal de ahí, Naila. Sal de ahí, Naila. Pero yo quiero estar contigo. Hasina, tienes que bajar de ahí. Este sitio es genial para ver las estrellas. Solo los sacerdotes pueden subir. Ya lo sabes. Ya, pero yo quiero ver... ¿Qué va? Por todos los dioses, ¿qué haces ahí abajo? Quería esconderme, pero ahora no puedo salir. Tengo miedo. Tranquilo. Te ayudaré a salir de ahí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menejet, tus polluelos ya están en casa! Mil gracias. ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos. No soy comerciante, pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados. Esto requiere una mano firme.